Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. Donde reina el amor, sobran las leyes. Uno no sabe lo que sabe hasta que puede enseñar a otro. La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. No basta decir solo la verdad, es más conveniente mostrar la causa de la falsedad. El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Mejor un poco que esté bien hecho que una gran cantidad imperfecta. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Estamos doblemente armados si luchamos con fe. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. La ignorancia es la semilla de todo mal. El hombre solitario es una bestia o un dios. Quien no es un buen sirviente, no será un buen maestro. El amigo de todo el mundo no es un buen amigo. El hombre no puede practicar varias artes de forma exitosa. Es un principio indiscutible que para saber mandar bien, es preciso obedecer. El comienzo es la parte más importante del recorrido. El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Cada lágrima derramada revela a los mortales una verdad. Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes. La primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo. La honestidad suele generar menos ganancias que la mentira. Los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a la felicidad. En contacto con el amor, todos se vuelven poetas. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aprendiendo a morir, se aprende a vivir mejor. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. La libertad significa ser dueños de nuestra propia vida. Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas.